Victoria terminó su relación con Esteban, un tipo de buena familia, de esos que tu madre prueba, se dijeron adiós, se encomendaron adiós, los dos se querían, pero había más contras que pros. Meses después, las amigas de Victoria le dijeron que Esteban ya tenía novia, la nueva es la que pierde, no se ha superado, es que no entiendes, es igualita a ti. Feli roja y de ojos verdes, sintió celos pero resistió, pensó, tengo que olvidarme de ese hombre y lo logró, años después alguien la confundió en la calle, pensé que eras la novia de Esteban, perdona el detalle, ya me lo habían dicho, ella platica después, alguien dice, no es la misma después de ti, lleva tres, todas pelirrojas y con ojos de color, ni siquiera disimula, esa parece una obsesión. Ocho años después, Victoria ya era arquitecta, un cliente la citó para una reunión de emergencia, él es el ingeniero de la obra que se proyecta, Esteban, Victoria, Victoria, Esteban, vieron por la coincidencia y atendieron los temas, al final de la reunión, él la invitó a comer, la química fue inmediata o tal vez nunca se fue, tal vez ese amor estaba en pausa, no lo sé, casi no se separaron en las próximas semanas, Ella dijo que sí cuando él pidió que se casaran, sabía que era el amor de su vida, desde pequeña y acaso él no había buscado mujeres igual a ella, meses después mudándose a la casa nueva, vio la foto de una niña y le preguntó a su suegra, y esta pelirroja que lindo vestido lleva, ay, ella se va, fue el primer amor de Esteban.